MG Midget. Este modelo estuvo en producción desde 1961 hasta 1979. Era un pequeño roaster que mantenía las mismas líneas que su hermano mayor, el MG B, pero con un tamaño, unas prestaciones y un equipamiento reducido. La primera versión del modelo estuvo en fabricación de 1961 a 1964. Esta primera versión realmente era una evolución del Austin Halley Sprite, o conocido como ojos de rana. De hecho la mecánica era la misma que montaba este, un motor del tipo A de 948 cm3 con 4 cilindros y alimentado por dos carburadores SU y que rendían 46 caballos. En 1962 se incrementa la cilindrada y pasa a ser una mecánica de 1098 cm3 que generará una potencia de 56 caballos. En 1964 recibe un restyling, lo que vendría a ser la serie 2. Los principales cambios fueron, por ejemplo, las puertas que ahora tienen cristales descendentes, las cerraduras y los tiradores de las puertas que son de nuevo diseño. También se rediseñó el parabrisas, el motor se actualizó y la suspensión trasera también. En 1966 sale la serie 3. El principal cambio es el aumento de cilindrada. Empezamos a montar motores 1275 similares a los del MINI Cooper S, pero con menos potencia. En este caso con 65 caballos. En 1967 los modelos que son destinados al mercado americano reciben una serie de mejoras con respecto a seguridad. Se acolcha el tablero de instrumentos, la columna de dirección pasa a ser colapsable y también se monta un tercer limpia parabrisas. En los siguientes años, hasta que cerzó la producción de la serie 3 en el 74, se fueron haciendo pequeñas mejoras, tanto a nivel estético como mecánico. En 1974 aparece la siguiente versión, que sería el Midget 1500. Para cumplir con las nuevas normas de colisión de los Estados Unidos, se agregan dos nuevos parachoques de plástico negro en la parte delantera y trasera. También se varió la posición del puesto de conducción, subiendo en altura. Y se montaron barras anti-welcome. La mecánica de tipo A que se venía montando hasta ahora, ahora es reemplazada por un motor estándar SC de 1493 centímetros cúbicos, similar al que montaba el Triumph Spitfire. Y se va a asociar a una caja de cambios tipo Morris Marina de cuatro velocidades sincronizadas. Esta mecánica, aunque tenía una potencia no mirar similar al 1275, sí tenía más par. Y unido a la nueva caja de cambios, hizo que mejorara mucho la aceleración. Las unidades destinadas al mercado americano, en lugar de llevar dos carburadores gemelos SU, montaban un carburador sencillo. Aparte tenían catalizador, con lo cual la potencia bajaba hasta los 50 caballos. La última unidad fabricada salió el 7 de diciembre de 1979 de la factoría. A día de hoy, como clásico, si queremos hacernos con una unidad, por ejemplo una para restaurar anda en torno a 7.000 euros. Y una completamente restaurada en torno a los 20.000.